hola qué tal y bienvenidos cómo están estamos en un evento con el de gengar con teratipo fantasma así que vamos a utilizar un incendor pues le aumentaba hasta 361 el ataque el máximo que tengo ahí y la defensa especial pues hasta 246 estoy yendo con corpulencia y el área oscuro con esto nada más en realidad necesitamos utilizar seis veces corpulencia y después el área de oscuro aparte que le puesto un objeto de cinta fuerte para poder ir lo que nos van a dar va a ser un gengar ok es un gengar que tiene cuerpo maldito nivel 75 este tiene shadow ball bomba el lodo y este das league y lo vamos a ver ese gengar tiene bola sombra si bomba el lodo brillo mágico y también tiene pulso umbrio más la habilidad cuerpo maldito lo que nosotros debemos hacer es como les dije subir hasta seis veces corpulencia y después este vamos a utilizar un ataque de tipo siniestro si bien ustedes tienen otro pokemon que sea tipo siniestro pueden ir con si es que se puede utilizar velidram también con cascabel concha y con eso golpearlo pero ya depende de ustedes en este caso como tengo este pokemon que bueno tengo un contratipo siniestro pues yo lo quería hacer con esa manera el evento va a estar desde el 27 de octubre hasta el 31 de octubre hasta las 8 prácticamente para uruguay para perú estará hasta el 31 de octubre hasta las 7 entonces tomando en cuenta esto pues nosotros vamos a ir ahorita con corpulencia seis veces hay que utilizar corpulencia por más lo que nos ataque para digamos para participar en este caso no tampoco es necesario tener la nintendo switch online no es necesario ahora les voy a explicar un poco de qué es lo que el timing primero lo que va a utilizar es impresionar luego utilizarla en hueitazo cuando tenga el 90% más o menos de su porcentaje de vida y él se va a reiniciar sus stats cuando tenga 70% adicionalmente solo el escudo lo va a activar o sea el escudo del shield va a utilizar este el shield activation disculpen es 55% de hp eso quiere decir que nos va a dar tiempo que ustedes utilicen un gran utilicen algún este corpulencia u otro ataque que puedan subirse todo el ataque especial o el ataque físico en este caso bueno voy a subir método el ataque físico ok no hay ningún problema hay que subir no hay que atacarlo todavía en este caso sólo de utilizar este corpulencia este ingeniero es del evento que hace poco también entonces lo estoy aprovechando y utilizando reciclándolo ahí para poder jugar tenemos ahí con bola sombra si nos cae bola sombra nos va a aguantar porque en realidad le hemos puesto también la defensa especial hasta 236 246 así que no hay problema vamos a utilizar corpulencia otra vez tampoco es tan difícil no es un imbatible como los raids de nivel 7 y hablando de los raids de nivel 7 pues se acerca el feraligatr con teratipo siniestro que eso viene el primero de noviembre si no me equivoco así que estamos una vez que finalice este gengar pues ahí ya habría y va a venir con teratipo siniestro así que tendría que sacar a ver que pokemon la verdad no sé que aprovechar porque feraligatr también podría sorprendernos ahí vemos ok vemos que tengo corpulencia vamos a ver este hasta dónde le hemos subido si tienen algunos pokemon que están ahí de apoyo pues si les va a servir un poco la verdad si en ese campo de hierba también que coloca y que te aumenta vida pues si te va a servir bastante eso si se te apoya si no simplemente aumenta de todo el ataque a tu pulmón y toda la defensa especial ahora si ya tenemos hasta 6 y utilizamos el área de oscuro ven que todavía no va a utilizar el shield hasta que tenga 55 por ciento pero como todavía solo los bots están atacándole entonces no le van a bajar tanto entonces ahí va con el área de oscuro y pum un solo golpe ok este gengar este no es cada una vez que lo vas a poder ver sino que simplemente lo puedes empezar a atrapar cuantas veces quieres cuantas veces lo encuentre y si no simplemente pues lo vas a poder encontrar también en online si no me equivoco ok ahí va y ahí lo vamos a atrapar y las recompensas que nos dan pues si o si nos dan este el shard el goster a shard o teralitos mejor dicho no de tipo fantasma y las hierbas místicas tal vez son rare candy pero depende no o sea ya si tú quieres seguir sacando más de eso entonces hay que seguir farmeando gengar para que te puedan dar hasta que posiblemente no sé posiblemente puede salir en shane y es posible sí pero no tiene una probabilidad alta ok hasta ahí si les ha gustado el vídeo por favor dejen un like y este ya estamos subiendo otro cuando salga el feral y gator así que vamos adelante y ahí les dejamos y si tienen algún y también algunas ideas pues déjenlo en el chat